SER PODCAST Y mucho menos Hubo un atentado terrorista No sé Ni me interesa la autoría Me da igual Me da igual Bueno, vamos a pasar lista Especialistas, ¿estáis por ahí? Sí, sí, sí ¿Qué tal? Tony Martínez Carlos de Ita Marta Estevez, Mario Panadero Alfonso Cardenal Y, claro, Coronas De cuerpo presente Pues ya que estás y estando tuya, ¿sabes? Twitterías son tuyas Por supuesto, ya verás, vas a flipar ¡Twittería! ¿Qué hago? ¿Qué es esta hermana? Podrías haber estado con los del coro de antes Venga, vamos, empezamos las Twitterías y lo hacemos con Gillette00, que está algo cansado Tengo más sueño que el primer Fakir Vale, vamos, atención porque los habitantes de Madrid van a estar muy de acuerdo con esto que dice McEnroe ¡Ay, me encanta la brisa de Madrid! Es como poner la cara en el tubo de escape de un camión Iveco Aquel coche habla sobre esas habilidades espaciales especiales que desarrollan los padres y las madres Si consigues llevar a tu hijo o hija desde la sillita del coche hasta su cama sin que se despierte Entras ya como instructor de los TEDx Todas las parejas tienen su canción, como bien apunta Necare Mami, ¿tú, papá, tenéis una canción? Sí, pa, quito el chocolatero Pero si esa canción es romántica ¡Anda que no! En uno de esos ace fuiste concebida Gráfico también Muy bien, sí Venga Vale, vamos a acabar ya Acabamos con Bruce Harper que ha realizado la demostración empírica del milagro de los panes y los peces Yo una vez a unos pescadores les tiré los peces y se multiplicaron las hostias como panes Tú, por aquí, por allá El amor servido Y tú, dime si, si te va Mi camastro es fuerte Y tú, más liviana y sutil Que la goma espuma Tú, no sé si Tú estarás Me voy desnudando Tú, que te importa mi edad Soy un tipo extraño No os quejaréis hoy tampoco No, no, no Bueno, esto que escuchamos es tú Del cantautor italiano Humberto Tochi La versión en castellano Porque la original la compuso en su lengua materna El caso es que esta canción era número uno en los cuarenta la semana del 6 de diciembre de 1978 Cuando fue aprobada la Constitución Española que hoy cumple 45 años, no somos nadie Suficientemente mal Que no sé Si eres mía Si haces el amor Te Arriba Como si Fueras melodía Cantaré Y al caminar Despertaré Y al mundo entero le hablaré De todo lo que sucede ¡Cuidado! Como pierden las baladas italianas cuando las cantan en castellano Hoy como ayer Millones de españoles en la carretera O en trenes, en aviones, en patinete, como sea Pero de viaje Los que trabajamos hoy tenemos el síndrome de Sabina Todos menos tú Todos menos tú Todos menos tú Pensamos todos Pero al encontrarnos aquí nos reconfortamos Y vemos que no estamos solos y somos felices Pensando en el merecido descanso de quienes hoy hacen fiesta Entre las noticias interesantes de los últimos días La del espía español Que espiaba para Estados Unidos Eso te hace sentir importante también ¿Qué tenemos nosotros que interese a los americanos? A lo mejor están buscando todavía La máquina de coser que les llevó Berlanga Ya ha dicho que solo se puede pedir una cosa a los americanos Vamos, decidete María, ¿tú qué pides? ¿Qué pido? Una máquina de coser El tema debe ser importante este del espionaje No una broma Se nota en que la ministra de Defensa, Margarita Robles Dijo Hay un procedimiento judicial Y el caso ha sido denunciado por el propio CNI Pero estaba nerviosa Tan nerviosa que lo repitió cuatro veces en 20 segundos En su frase, la que vamos a escuchar ahora Hay dos bocinas Una para cuando dice procedimiento judicial Y otra para cuando dice Ha sido denunciado por el propio CNI Hay un procedimiento judicial Un procedimiento judicial De unos hechos que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia Que los denunció Y ese procedimiento judicial Que se ha iniciado a instancia del propio Centro Nacional de Inteligencia Es secreto Y por tanto no puedo decir nada más Así que quiero decir que sí Hay un procedimiento judicial Y que ha sido a denuncia del propio Centro Nacional de Inteligencia Hoy es el aniversario de la Constitución Como decía ahora Mario 45 años fue aprobada en 1978 Cuando Humberto Tozzi En referéndum con amplio apoyo El 87% votó a favor en el Congreso de los Diputados También amplísimo respaldo La derecha que venía del franquismo La izquierda que venía del antifranquismo Comunistas, nacionalistas Mucho respaldo La presidenta del Congreso hoy Francina Armengol Ha hecho un elogio De aquel clima político del 78 Que podría haber ido acompañado De la música de Bach Que utiliza este Gabilondo En su cursillo de buenos modales Bajo el amplio consenso Hicimos del consenso La pandarte del diálogo La concordia Es la que nos une A dando acuerdos Con un único fin Que podemos llegar a acuerdos Para cumplirla Acuerdos, concordia Hoy la realidad es otra Más bien estamos aquí Oído a las dos y media de la tarde En la SER Sánchez y Feijón No se han saludado Ni en público Ni en privado Ni en público Ni en privado Ni una frase Aunque sea Una maldición Y ojalá el día que se muera Que se queme en leña verde En el infierno Esto no se sabe Si es lo que se han dicho Yone Belarra Y Yolanda Díaz Perdona Click 45 años después A los actos conmemorativos No van los nacionalistas No va Vox Y según el Partido Popular La constitución Ya no está en vigor Hoy lamentablemente Hoy lamentablemente Tenemos que decir Que ya Los españoles No somos iguales Cuando en un país Los ciudadanos No somos iguales Y cuando en un país Se ataca la separación De poderes En ese país No hay constitución No hay constitución Bueno vamos a ver Aquí me parece Que se ha exacerbado Se ha exagerado Todo un poco Exagerado o no Esta situación de bloqueo Entre PSOE y PP Entre PP y PSOE Acaba rebotando Contra el rey La razón de este rebote Es muy sencilla Si alguien dice esto Quizás el peor momento Y la mayor crisis Constitucional Que ha vivido España En estos 45 años Si estamos En una crisis peor Que la del 23F Cuando intervino El rey Juan Carlos Ante la situación Creada por los sucesos Desarrollados En el palacio del congreso Si estamos En una crisis peor Que la de octubre De 2017 Cuando intervino El rey Felipe Determinadas autoridades De Cataluña De una manera Reiterada Consciente Y deliberada Han venido Incumpliendo La constitución Y su estatuto No hay una intervención De la corona Ahora Eso se ve En las redes sociales Cuando le llaman Celpudo sexto Porque se somete Al dictador Sánchez O en las críticas A la reina Leticia Son críticas A la monarquía Desde la extrema derecha O como diría Mayor Oreja Desde la extrema Derecha derecha La extrema Derecha derecha Violenta Española Eso es una categoría Ultra plus Porque está El centro El centro Derecha La derecha La extrema derecha La extrema derecha Derecha Y la extrema derecha Derecha Violenta Y cuanto más para allá Más insultos al rey Que yo te llave borracha No significa que no te aprecie Sí, le aprecio en sí Dentro de 20 días El rey tiene que hacer Su discurso De noche buena ¿Y qué discurso puede hacer? ¿Puede el rey ser Equidistante? Entre un dictador Entre un dictador como Pedro Sánchez Amigo de los terroristas Frente a los luchadores Por la democracia Feijó busca no dejar Ni un metro de espacio A Vox Al hombre blandín Que le detesta Entonces este lenguaje áspero Es un lenguaje duro Que es muy característico De José María Aznar Que siempre encierra Metáforas muy dolorosas Casi, ¿no? Aznar no dice Quieren romper España Sino Quieren quebrar La columna vertebral Que parece que estás oyendo El crack-crack de los huesos Es distinto esto Feijó intenta este lenguaje también No siempre le sale En los últimos 4 o 5 años Empezó a rescabrejarse Los partidos de Estado Rescabrejarse Rescabrejarse Podría ser Bueno, Isaías Podría ser una palabra De piedraíta también, ¿no? Rescabrejarse Dícese de la cabra A la que le aparecen grietas La cabra Se rescabraja Rescabraja ¿Qué le ha pasado a tu cabra? Que parece una cebra No Es que se ha rescabrejado Mira, pobrecita 5 años y 2 días Sin renovar el Consejo del Poder Judicial Su renovación es un mandato de la Constitución Pero no se renueva Porque el Partido Popular Considera que el actual sistema De elección del Consejo Supone un control político Quiere cambiarlo Bien La Comisión Europea ha dicho Renueven primero Y cambien la ley después Pero el Partido Popular dice no Pedro Sánchez hoy dice Tiendo mi mano Yo tiendo la mano al jefe de la oposición Al principal partido de la oposición Porque creo que... La respuesta de Feijóo ha sido... Renda dorada Vente que te estoy esperando Justifica Feijóo la no renovación Diciendo que hay que mantener un dique De contención En defensa de la democracia Tenemos tantas muestras Del control político De las instituciones del Estado Que comprenderán Que hay un dique En favor de La independencia del Poder Judicial Y ese dique Tenemos que Mantenerlo firme Es un bloqueo completo El director de La Vanguardia Jordi Juan Escribe hoy un artículo Sugiriendo La posibilidad de que hubiera Un mediador Entre socialistas y populares Sucede que ese mediador Ya existe en la Constitución española Y es precisamente el rey ¡Ay, que me quedo muerta! El artículo 56 de la Constitución Dice que el rey Arbitra y modera El funcionamiento regular De las instituciones ¿Qué margen tiene El rey en este clima político? Si hay un incumplimiento Flagrante de la Constitución Una crisis brutal Y el rey como árbitro y moderador No puede hacer nada Si se está derogando la Constitución Si estamos ante el momento Más crítico De los últimos 45 años Y el rey no puede hacer nada Cada vez más gente Se preguntará ¿Para qué sirve el rey? Señores, yo no lo sé Señores, yo no lo sé Los dos partidos Que dicen defender la monarquía Que son el PP y el PSOE Están poniendo al rey En una situación muy complicada Si interviene Le acusarán de decantarse Si no interviene Le acusarán de no servir para nada Eso sí Los dos partidos Van a los actos conmemorativos Del 45 aniversario De la Constitución Y dicen Magnífica Maravillosa Lástima del otro Que es idiota Especialistas, vamos Bueno, este es el gran mes De las y de los cocinillas De España Ayer, Rafa, tú planteaste Aquí, lo recuerdas ¿No? Fracasé, Vitor, como te opina Lo recuerdo ¿Cuáles eran nuestros mejores platos Entre los integrantes Del todo bola radio? Y el resultado fue desolador ¿No? Aquí poca gente Poca gente cocina No, te triunfaste No, te hundas Sí, claro Pero yo solo con mi Meruzal Martini Pero bueno Pero me gustaría No sentirme tan solo Y que llamara Gente que fuera Un poquito Cocina friendly ¿Vale? Gente que nos contara Sus experiencias Con los fogones Y ya tenemos al teléfono Ay, qué bueno Se llama Alejandro Y llama desde Jaén Alejandro, buenas tardes ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes A todos, un placer ¿Qué tal, Rafa? Rafa está bien Eres cocinillas, ¿no? Sí, bueno A mí me gusta Bueno, me gustaba Para ser correctos Debo decir Que me gustaba mucho Muchísimo la cocina Bueno, hasta que me compré La Thermomix La Thermomix ¿Qué pasa? ¿Que no estás contento Con la Thermomix, tú? No, en absoluto Es raro porque Es raro porque La mayoría de la gente Está encantada con este Sí, bueno Porque al principio Estás encantado Y yo incluso Estaba encantado Al principio bien, ¿no? Es una maravilla Porque con cuatro cosas Pues te hace unos platos Increíbles Por ejemplo Tú le echas ¿Qué te diga? Tú le echas Un trozo de pimiento Dos nuggets Martini Y medio yogur Y te hace un arroz Caldoso con mogamante Brutal Sí, sí, es increíble Es como mágico Eso es lo que dices Tú con café Tú coges café Un chorrito de brandy El mejor carajillo Que te has probado En tu vida Te lo hace la Thermomix Hace carajillos la Thermomix también Hombre Tú echarle ahí café y brandy O amigo Llega un día que La Thermomix ¿Cómo te lo dirías? Se extralimita un poquito ¿Sabes? En sus funciones Vale, vale ¿Y cómo se extralimita Una Thermomix o Thermomix? Bueno, pues que Bueno, tú te fías Ciegamente del aparato En principio Porque está siempre para ti No flaquea Se muestra como un amigo Fiel, leal Entonces un día Pues con unos pétalos Y unas hierbas Pues le hice un ramo de flores Para mi mujer Y otro día Cogió unos átomos puros de carbono Con las temperaturas adecuadas Y le hizo diamantes Le hizo unos diamantes Y un ramo de rosas a tu mujer A mi mujer A tu esposa Vale Y me dices que está tratando La Thermomix De conquistar a tu mujer Eso a principio Y luego ya con mi hijo ¿También? Sí, sí Con un lápiz y perejil Le hace los deberes No me digas Sí, sí Está Thermomix Entonces Ríete de la inteligencia Yo llamo pues para Yo llamo pues para Advertir a la gente Que cuidado con la Thermomix Cuidado Porque os puede robar La familia Bueno, bueno Bueno Pues advertencia hecha Para toda la gente Que nos está escuchando Alejandro Muchísimas gracias Ahí lo dejo Ahí no Ahí lo has dejado Bien plantado Aquí lo dejamos Pues Alejandro Muchas gracias Y vamos a hablar con Marcial Marcial, buenas tardes amigo Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Muy bien, muy bien ¿Cocinillas? Sí, sí, sí Bueno, yo soy cocinero amateur Pero también profesional Ah, mira Sí, porque en mis ratos de ocio Y de trabajo Pues cocino Vale, cocinas a tiempo completo Digamos, ¿no? Pues tu testimonio Nos vale muchísimo A ver, ¿qué nos cuentas? A mí me gusta muchísimo Innovar y probar cosas diferentes Entonces este verano Monté un puesto De perritos fríos ¿Cómo? Es decir, perritos sin cocinar Sin cocinar Fresquito, fresquito Y bueno, me fue muy bien Bueno, bueno Bueno, no me fue muy bien Me fue fatal, fatal Pero Pero Hay que darle tiempo a la idea Hay que darle tiempo a la idea Perritos fríos Sí, ya Y ahora estoy trabajando En una tostada de pan Pero con estructura ósea de gato ¿Vale? Para que no caiga del lado de la mantequilla La tostada ¿Entiendes? No, no O sea, huesos de gato No lo entiendo Sí, sí Dentro de la tostada Ya sabes lo que se dice de los gatos Que nunca caen de espaldas ¿No? Eso lo sabes Sí, pero una cosa Estás hablando de A ver, huesos de gato De gato de verdad En la tostada Sí, sí, sí Bueno, ¿de qué crees que hice los perritos? Vale, nos seguimos Vale, gracias Marcial Buenas tardes Gracias por tu testimonio ¿Eh? Marcial Vale, bueno, un saludo Un saludo Hoy si alguien está interesado En el Caterina Bedello de Marcial ¿Cuál es tu correo electrónico, Marcial? Sí, bueno, si os doy mi dirección Es hijosdesatán Arroba gelmail.com Vale, para cenas de empresa Y Caterin Venga, vamos con esta última ronda Esta ronda de cocinillas Que estamos haciendo Con la última llamada Que es Catalina Hola Catalina Muy buenas tardes No, es que soy la cónyuge de Alejandro El primero que ha llamado Con el tema de la Thermomix Ah, de la Thermomix Eres la esposa Catalina, la mujer de Alejandro Mira tú, qué bien Bueno, es que dice Está preocupado tu marido Porque, bueno Que te has ido con la Thermomix Dice A ver, a ver ¿No? A ver, a ver Por partes Porque Alejandro no ha contado Que él también ha caído Bajo el influjo de la Thermomix ¿Qué me dices? Sí, sí, sí Los pillé en la cama Haciendo alioli ¿Qué me dices? A los dos La Thermomix y tu marido Haciendo alioli Es muy zalamera Es muy zalamera La Thermomix Sí, sí, sí Porque además Lo bueno que tiene Que no te juzga Sabe escuchar Siempre está dispuesta para ti Pero este chisme Pues ya está a punto De acabar con nuestro matrimonio Así que la he tirado a la basura Y vuelvo a la mini pimer Y al mortero Vuelves al mini pimer Y al mortero Pues oye, mira Bien hecho Si vas a romper vuestro matrimonio La Thermomix Fuera A tomar por sal Y ahora también lo hago todo Con el air fryer Ah, mira Está de moda Un air fryer gigante Tamaño familiar Que tengo contra la pared Y entonces hago patatas Pasteles, galletas Medio ciervo Seis besugos Porque con poco aceite Y muy súper saludable Una air fryer gigante Que tienes contra la pared O sea, te refieres al horno ¿No? Bueno, yo le llamo air fryer gigante Vale, tú le llamas air fryer gigante Catalina, muchísimas gracias Bueno, pues un saludo Si os ha gustado Darme una buena Un like Un like Gracias Catalina Bueno, Rafa Ya lo sé Ten cuidadito Ten cuidado con la Thermomix He apuntado lo de la Thermomix Que tengo una, eh Por cierto Carlos de Ita Cuéntanos ¿A qué sonan los patos? Pues a muchas cosas Al agua patos ¿No? Están buenísimos los patos Sí, los patos se dan a naranja Bueno, hay patos azulones Patos silbones Patos colorados Cercetas Porrones Hay muchas, muchas especies de patos Y van mucho más allá Del cuacuac Que esperamos hoy en los patos ¿No? Vamos a tener una prueba No, no Reíos, reíos Pero luego me decís No, claro Hemos pensado todos en el cuacuac De nosotros De nosotros De ese cuacuac Que esperáis vosotros Los verdes Nos tienes pillados, eh Que no aprendéis Es que por mucho No hay manera de hacer carreras Hablando de carreras Carreras sobre el agua Vamos en una balsa En una lancha de fondo plano Con una pértiga Por las torres de miel Y a nuestro paso Sucede esto Auténtica alegría Una explosión de patos De todas las especies corriendo Delante de nosotros Como abriendo paso Pues una auténtica de garabía De parpar Que es como se llama esta voz Que hace el pato El pato azulón En este caso Bueno, en una laguna Esto era las torres de miel En una laguna en Segovia En Cantalejo Escuchamos dos voces muy parecidas Parpa un pato Un pato azulón Y graza una corteja Una corneja, perdón Y así como parece que el pato se ríe La corneja parece que nos regaña A ver, ¿quién es quién? A ver si hemos aprendido algo Eso es la corneja Sí El pato se ha reído el chiste Esto, perdón Es parpar entonces Claro El pato parpa Sí Esta pieza la he compuesto Con especialistas secundarios Ya no sé quién es Da igual Bueno, hay una especie de pato La cerceta Que es como un pato pequeñito Es un pato en miniatura Y grita Fijaros Grita casi como un patito de goma Espera, espera Es que la verdad que parece un pato chiquitín, ¿no? Los otros no sabemos lo que era Sí, los otros son cercetas también, silbando Pero el parcito Es lo que hace La cerceta La pata La hembra En este caso Esta es la laguna de manjavacas En la mancha Bueno, donde María Efectivamente, efectivamente Eso sí lo hemos pensado Se parpa mucho Bueno Pero bueno Hasta ahora hemos escuchado Está de buen rollo el pato La cerceta Hemos escuchado patos Haciendo lo que todo el mundo Espera que hagan los patos Pero los patos Tienen un nombre Parpar y derivados Pero tienen voces muy distintas Fijaros Esto que escuchamos ahora Es una malvasilla Es un macho Que está cortejando A la hembra Y parece como que No se atreve Va subiendo la tensión La traquea Poco a poco Da vueltas en torno a ella La envuelve Y cuando ya no puede más Estalla con estos Chapotes y silbidos O sea, es una Una secuencia muy extraña Pero que no recuerda En nada A lo que todo el mundo Espera de un pato Empieza otra vez a dar vueltas No, no Ahí está Sigue dando vueltas Esta secuencia duró Esta secuencia duró No, es el pato Es la malvasilla El despertador del pato Esta secuencia duró Nueve horas Nueve horas Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Hasta que por fin La malvasilla Se... Hijo, vale Por insistir Por pesado Vale, venga, pato Con tal de que dejes de parpar Bueno, los patos parpan Los patos parpan agudos Silban Pero también Los patos silban Es lo que hacen Los anades silbones Como veis Esto del universo Sonoro de los patos De la tribu de los patos Es de lo más variado No volveré a preguntar A qué suenan los patos Al todo Al cua cua Que sí Cua cua Todo por la radio En ser podcast Para un día que no me toca a mí Y hoy no hay preguntita En fin Marta Esteve Todo por el deporte Vamos a ver Mucho se está hablando Del Girona De la pedazo de temporada Que está haciendo Por cierto El próximo domingo Se mide al Barça Y en el larguero Su técnico Michel Que le explicó Quizás uno de los secretos Del equipo Todas las mañanas Tenemos un daily Que se llama Que todos los jugadores Entran con uno de nuestros analistas Y le dicen Cómo han dormido Cómo se sienten de ánimo Cómo está a nivel personal Cómo está a nivel deportivo Y todos te van dando su puntuación Porque nos interesa Antes de entrenar Cómo viene el jugador Porque si viene recuperado Si la sesión de ayer Fue muy dura Y hoy vienen un poco Con una sobrecarga O sea Toda esta información Ellos saben que la utilizamos Para ayudarles No para Como digo yo Fiscalizarles Fiscalizarles Bueno Es quizás Hay que hacerlo aquí también Eso es ¿Qué tal has dormido Tony? Eso es Eso es El daily El daily Bueno Y este Pero lo hace con todos O con uno No, no Con todos Con todos cada día Sí Con todos Con un analista Bueno Y este miércoles Es miércoles de Copa del Rey Esta mañana la sorpresa Ha sido la eliminación De la Almería Desde las cuatro El barbastro Sí Desde las cuatro de la tarde Hay partidos A las siete Carrusel vivirá la Copa en directo Hoy terminamos antes Sí Y por cierto Mirad que claro Tenía su futuro Darío Un niño que se pasó El domingo por Carrusel ¿Vosotros qué queréis ser? Darío y Marcela A ver Futbolista del Real Madrid Futbolista del Real Madrid Pero bien pegado Eso Si no saliera eso Por la razón que sea Que creo que va a salir Si no fuera futbolista del Madrid ¿De qué te gustaría ser? De Atleti Multibillonario ¿En qué hora? Es lo mismo Claro Lo mismo que el futbolista Pero corriendo menos Eso es Dice Ochoa Lo mismo Pero corriendo menos El sofá de la ventana Con Alfonso Cardenal Alfonso 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 Vamos Pues en un sofá sonoro No tenemos muchas tradiciones Pero una que intento mantener Es hacer un programa De Aretha Franklin Cada temporada No la suelo cumplir Pero me gusta En las últimas temporadas Hemos dedicado programas A su disco de gospel O al disco con el que Asaltó la banca del sol Pero hoy traigo uno Que me encanta Un trabajo en directo Como estáis oyendo Que podemos titular El disco con el que Aretha Sedujo a los hippies En 1971 Plena cima De su éxito Aretha Franklin Afrontó un reto complicado Triunfar Ante el público blanco Y joven De la costa oeste Que era extender Su reinado A los hippies De San Francisco Que habían florecido Tras el verano del amor En aquella época Las listas de éxito Ya no estaban segregadas Pero costaba seducir Al público blanco Que era el gran objetivo De todos los artistas Porque eran precisamente Los jóvenes blancos Los que se habían convertido En el principal comprador De discos Así que el dueño Del sello de Aretha Sempeñón Llevar a la cantante A la meca de todo esto A San Francisco Estamos hablando Del mismo tipo Que había llevado Tirredín a Monterrey Así que Aretha no veía Aquella jugada muy claro Y su caché Rondaba los 50.000 dólares Y aquella cifra Doblaba lo que las salas Podían pagar en ese momento Así que Jerry Wessler El hombre en cuestión Zanjó el problema Por la vía rápida Él pondría la diferencia Y grabaría un disco En directo De aquellas tres noches De marzo de 1971 Y Aretha finalmente accedió ¡Gracias! Para este concierto Aretha Franklin planteó Un repertorio especial Y variado Que mostraban Todos sus dotes Cuatro temas al piano Algunas versiones De los Beatles O de Simon & Garfunkel Una canción De su rival Diana Ross Que acababa de convertirla En un éxito Y Aretha tenía que pisarla Un poco encima Y algo de música religiosa Alguna balada soul Una mezcla Que es pura esencia De lo que era La reina Aretha Y que puso en pie Al público de San Francisco Si tú no vienes conmigo Si tú no vienes conmigo Tal vez que tú Quieres decirle Y decirle A la siguiente persona Hey Have you ever tried Really reachin' round For the other side I may be climbing On a rainbow But baby Here you go Baby here you go Aquella noche Aretha Franklin Se rodeó bien Se llevó al eterno Billy Preston A King Curtis Como si fuera su banda En la selección de vientos De los Memphis Horns Pero también tuvo Un invitado inesperado Que fue Ray Charles Ray Charles Se encontraba aquella noche En San Francisco Y la representante de Aretha Lo invitó al concierto El pianista No solía ir a actuaciones Pero le gustaba Aretha Y accedió Nada más llegar Se encontró con Jerry Wessler Que había sido El productor De sus mejores discos Y este le pidió Que saliese a tocar algo con ella Porque iban a grabar el concierto Charles dijo que no Que no conocía El cancionero de Aretha Y a pesar de las insistencias Pues se mantuvo En sus trece Charles y Aretha No eran amigos Pero se habían coincido Algunas veces Y se llevaban bien Una de las veces Habían hecho una colaboración En un anuncio radiofónico De Coca-Cola En 1968 Y finalmente Con el concierto empezado Charles se sentó Al fondo de la sala Y Aretha Cuando lo vio Pues fue corriendo por él A gritos Lo cogió del brazo Y lo subió al escenario Para cantar Spirit in the Dark Atraco Are you getting the spirit In the dark Are you getting the spirit In the dark People moving Oh tell me In the groove Just getting the spirit Oh getting it in the dark Tell me Is this Is this Right Charles No había cantado Esa canción En su vida No se sabía La letra Pero Aretha Me transmitió el espíritu Y me metí de lleno Contó después Right Charles Que unos meses más tarde Recibió la llamada Jerry Wessler Pidiéndole permiso Para incluir la canción En el disco Right se negó Lo que provocó Que la siguiente llamada Pues ya fuese la de la reina Ya Gina no pudo negarse Y la salvaje interpretación De los dos genios Acabó saliendo En Aretha Live At Fillmore West Un disco inmenso De lo mejor De Franklin En directo Aunque pasó un poco desapercibido Porque al año siguiente Publicó Amazing Grace Que fue uno de los discos En directo más vendidos De la historia de la música Billy Preston Definió aquel Como uno de los conciertos Más especiales de su carrera Billy Preston había tocado Con los Beatles Así que no es poca cosa Y dijo que fue un momento histórico Aretha fue recibido Por el público blanco Con los brazos abiertos Y noches como aquella Crearon el mito De la reina del sol Una mujer que no aceptaba Un no por respuesta Y que era capaz De hacer jugarretas A sus amigos Jugarretas Que pasaron A la historia de la música Al juntar a dos De los grandes genios De la música negra El teclado es Billy Preston Se supone En este tema Sí, él canta en algunos momentos Lo que pasa que como no se sabía la letra Pasa bastante desapercibido Vale, vale Pero estar estaba A Aretha no se le decía También os digo que la canción dura ocho minutos O sea, hay momentos de rechazo En el minuto 7.30 está En el minuto 7.30 Bueno Concurso Corona ¿Hoy va a haber tocadiscos? ¿Hemos quedado? Sí, iba a haber Tocadiscos seguro Y punto Atención Un poco de respeto Es la hora de la radio de verdad Comienza La estupidez Es la sabiduría de los idiotas Inventando Durmiendo Procuro estar contento Bailo Y me canso Pero así me divierto Yo Yo suelo estar de buen humor Es Salameda Bueno, os presento Vais a concursar Rafa por tu parte Tony por tu parte Los espes por vuestras partes Alfonso por su parte Charly and the birds Que es inseparable Y también Sonia Sonia Una persona Sonia Gámez De 41 años Perdón Que os puedo decir cosas de ella Para despistaros Jugó al fútbol de pequeña Con Sergio Ramos En una comunión Y ha viajado Y espera Y ha viajado en el maletero Del Mercedes de Juan Guerra Pum 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 Ahí lo dejo ¿Esto es real? Esto es real Todo es real En esta sección Todo es real Lo vuestro no Lo mío sí Sonia, ¿cómo estás? Muy bien Buenas tardes Buenas tardes, Sonia ¿Y dónde estás sobre todo? No, no, no digas nada No digas nada, Sonia ¿De qué trabajas? No te dejes llevar No digas nada Todavía no Tienes el tocadiscos Más que he ganado Ya te lo digo yo Sonia es de Güeneja Güeneja ¿A dónde pertenece Güeneja? ¿A Cáceres? ¿A Granada? ¿A Ciudad Real? ¿A Soria? ¿O a Teruel? Rafa Granada Granada ¿Toni? Teruel Teruel ¿Espes? Ostras, a mí me suena granaino Sí, Granada Granada Bueno, Sonia Igual me voy a ir muy arriba Es que he hablado antes de tiempo No, no Y el acento se nota Yo he hecho lo que he podido Sí, es de Granada Granada Granadino Gloveros Somos loveros Espes también, ¿verdad? ¿Habéis dicho Granada? Sí Sí, sí Venga, venga Pues tres puntitos No te preocupes, Sonia Bueno Van a flipar ahora Venga, Sonia No te vengas abajo Ahora vais a flipar Quítate el recomillo ¿Dónde no ha vivido Sonia? En Huenaja ¿No ha vivido en Acoruña, Ourense, Pontevedra, Teruel, Huesca, Castellón, Toledo, Huelva, Málaga, Sevilla, Cuenca, Palencia, Guipuzcoa o Cantabria? Venga, a ver si le quita el socadís En uno, solo en uno no ha estado Solo en uno no ha vivido ¿En toda esta lista? Sí, venga, empezamos Rafa Lo que ha dado el maletero de Juan Guerra Vamos rápido En Cuenca, Cuenca, Cuenca Cuenca, venga Teruel Teruel Esto es Una de las de arriba Vigo 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 no lo he dicho Bueno, pues ya está Hay una ha vivido Bueno, la que está en la ciudad real Vale Venga, Alfonso Cantabria Cantabria Charlie En Palencia En Palencia Es que hay 15 Es que hay 15 Manda Es que hay 15 Manda huevos Hay 15 Dilo tú, anda, Sonia Bueno, ahora en Palencia En Palencia En Palencia Sí, sí, se puede decir ¿Por qué has vivido en tantos sitios, Sonia? Bueno, porque he trabajado en el inventario forestal nacional Entonces, bueno, cada día ayer se le da una vuelta a España Entonces, cada 3, 4 o 5 meses vivíamos en una provincia diferente El inventario forestal es lo de Carlos de Ita, pero con plantas En árboles Sí, con árboles Ellos los cuentan, yo solo los escucho No sé, bueno, claro Los medimos, bueno Sí, sí, hubo un trabajo muy... Un currata No hace falta 9 horas porque el árbol no se mueve No parpa Qué trabajo más chulo Qué trabajo chulo, eh Os aseguro que Sonia tiene una entrevista de una hora O sea, tiene una entrevista de una... No, por lo menos no, tampoco tengo más arriba, Sonia Una hora en la serie tiene más que suficiente Venga, coronas Hace 6 años dando vueltas por pequeños pueblos de España Imagino Eso mola Vamos con la tercera pregunta Tranquila, Sonia Que esto se puede remontar y se va a remontar ¿Ha tenido algún mote o apodo cuando era más joven, incluso ahora? Pues efectivamente sí Le llaman Piolín No, le llaman Campanilla Qué va Le llaman Mafalda No, le llaman Heidi Perdona, le llaman Cabra Rafa Piolín 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 Tony Piolín Ñigo, ¿qué dices? No sé, Campanilla me ha gustado Campanilla, Alfonso Mafalda Mafalda Charlie, The Bird Pues Heidi Heidi Sonia Piolín, la Piolín, no es mi día La primera, si es igual Sí, sí, sí ¿Cómo está Rafa? Tengo la frente muy pequeña y muchos mofletes Pensé que ibas a ser Heidi Sonia No lo han colorado, eran grandes simplemente Sonia, se puede remontar, confía en mí Truth in mind Venga, vamos, no importa, el regalo voy a hablar con vosotros Truth in mind, eso no es un regalo, eso es una pena ¿Qué idioma no habla Sonia? Por cierto, Julio, hay que decir siguiente pregunta, ¿eh? O sea Julio, no te despistes Siguiente pregunta Ahora, claro Julio Madre mía Vamos a lo que estamos, Julio Para ser una grabación Qué poco trabajas ¿Qué idioma no habla Sonia? Atención ¿No habla castellano? Habla andaluz ¿No habla francés? ¿No habla el lenguaje de los signos? ¿O no habla inglés? ¿Rafa? Castellano ¿Castellano? ¿No habla castellano? No, lo que hace es un dialecto Bueno ¿Tony? No habla inglés No habla inglés ¿Espes? Sí, sí, inglés Estamos con Tony Estamos con Tony, lo que diga Tony Ya, claro, pelotas Alfonso Inglés Inglés Charlie and the birds No sé qué es lo que le conviene Bueno, francés Pues eso No sé lo que le conviene Pues... No, no, no No la rodees, Carlos La francesa me conviene un pago tú No, no Hablo poco Bastante poco inglés ¡Judín! ¡Vamos! ¡Vamos en la leche! Ahora no hay manera Bueno, ahora vamos Ahora ganas Ahora ganas Hay que afrontar la realidad Sonia Hay que afrontar la realidad Viviendo en Gurdon ¿Puede ser? Sí, Gurdon 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 Ella me llama desde Francia O sea, vive en Francia desde hace 10 años Ah, très bien Y escucha la ventana y todo por la radio Ah, très bien, très bien Sí La fenêtre La fenêtre C'est ça C'est ça C'est la fenêtre En España Ah, mira Habla mejor francés que castellano ¿Te voy a...? Pero con un empate gana ¿Cuál es el...? Sí, pero no da tiempo Ya queda... Bueno, sí Ah, se acierta la de dos últimas Sí Venga, con... Vamos Rafa tiene dos Tony tiene dos Espes tiene dos Yo creo que puede, eh Charlie and the Bears tiene dos Alfonso Kroga que ha acertado también Uno Alfonso tienes uno, tío No, yo creo que si nos lo proponemos sí puede Vamos, venga Si lo proponéis, no puede O sea... No, va a ser Atención con el hobby de Sonia Sonia hace pull dance Que significa lo de bailar con una barrica, una barra Hace patines en línea Tiene una afición por el rockódromo ¿Le gusta mucho el yoga o restaura muebles? Una que sí hace Rafa, sí Muebles no creo, no Bueno, esto es nuestro turno Pull dance Pull dance Bueno, vamos a pull dance, digamos Minimicemos Pull dance es raro Ah, lo de la barra, sí Es pull o pull Pull dance Pull dance Ah, pull dance Ole Sí, pull Ah, ah, vale, vale Vale, Tony pull dance es pull dance Oye, pull dance Pull dance, pull dance, pull dance Alfonso ¿Y eso qué consiste? ¿Qué es? Pull dance también Charlie El rockódromo El rockódromo Gracias, Charlie Sonia Sonia, apaga y vamos No, me lo hago pull dance No, pero bueno ¿Cómo sabéis, eh? ¿Cómo sabéis, macho? Es un esfuerzo muy complicado, eh? Te pago yo el tocadiscos Te lo juro O sea, te lo mando Yo pensaba que tenía posibilidades Pero... Y yo, y yo O sea Estaba convencida Que esos discos de la onda vaselina Que tengo guardados Iban a volver a sonar Pero, hostia Oh Es un cuento de Navidad, eh Qué discurso emotivo Yo creo que... No volverán a sonar Siguiente pregunta Cállate, Julio, ya Vale, vale Venga, pues ya está Me tienes que enfadar Vamos a por la... La dignidad, Sonia Venga, va ¿Cuál es el cantante o cantanta Que más le gusta a Sonia? Nino Bravo Julio Iglesias Camilo Seis Melancolía Marisol Diango O El Junco Hola, mi amor Nino Bravo Julio Iglesias Camilo Seis Melancolía Marisol Diango O El Junco Diez años en Francia, eh Este es un dato a tener en cuenta Sí Ahora ya como nos da igual Porque no puede ganar el tocadiscos Podemos ir a ganar Sí A humillar A pisotearme de la cabeza Claro, ya que estamos Claro Os voy a querer igual Así que venga, venga Con más razón, entonces Claro Camilo Seis Camilo Seis Julio Iglesias Julio Iglesias Espes Es un Nino Bravo como una catedral También puede ser Un Nino Bravo, muy bien, como una catedral Alfonso Cardenal Julio Iglesias Julio Iglesias Charly Burr Es Nino Bravo O sea, en la pregunta que vais a ganar realmente Blancasolía Blancasolía Es que mi vida es tan improbable que habéis dicho todo lo improbable y era lo cierto ¿Cuál? 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 ¿Diango? Camilo Adiós Marisol Bueno, mira, por lo menos no Me la voy a jugar Sonia, me la voy a jugar bajo mi responsabilidad Y aprovechando que no está Francino y que con Rafa pueda hacer lo que quiera Hombre, claro Porque no se fija Te llevas el tocadiscos No me digas Esto lo he visto Con los discos Muy bien Los discos estos de quién eran Estamos en Navidad Radio de Marisol Estamos en Navidad, vives en Francia Tía, tía, tía Has tenido una vida azarosa Además, yo he trabajado también hoy Porque aquí no es fiesta No hay fiesta No hay fiesta No hay fiesta Te lo mereces Queda inaugurada la Navidad ¿Vienes a Granada en Navidad? Sí, voy a Granada, bajo a casa ¿Ves? Muy bien Así que ahorro el porte a Francia Que se manda a casa de mi madre y lo recojo ahí Por allí va la pregunta Te lo mandamos a Granada mejor Sabía que lo iba a ganar, eh Mira cómo canta, mira cómo canta Venga Cuesta menos Un besito, Sonia Beso, Sonia Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!